Estamos ahora mismo en el oratorio Visigodos de Valdecanales y precisamente estamos en la última habitación donde realmente era la habitación de los frailes, los visigodos monjes que vivían aquí, donde en tiempos anteriores estaba la fuente de la cobatilla como la llamaban, donde se servían del agua que había. Gracias. 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 Gracias.